Clave número 23 de este maravilloso libro, un año para cambiar el chip de Napoleon Hill, y dice así Los últimos cuatro años de mi vida han sido difíciles, pero he aprendido que aplicar los 17 principios de Napoleon Hill es una mezcla potente Así como en cualquier receta, cada ingrediente aporta a un todo sin entregar por completo Cada principio se entrega a un todo sin darse en su totalidad Napoleon Hill dijo, si después de tres fracasos en determinado emprendimiento sigues intentarlo, considerate un sospechoso líder potencial en la profesión de tu elección Si sigues intentarlo después de una docena de fracasos en tu alma, estará germinando la semilla de un genio Estas semillas que crecen hasta convertirse en un liderazgo completo solo germinan mediante la acción Cuando hayas seleccionado las semillas que recibiste hábilmente, empacas en medio de la adversidad y los fracasos que hayas sufrido Entonces tendrás que decir si has de proceder a sembrarlas y cuidarlas hasta hacer que se conviertan en el éxito que deseas Cuando ha llegado a esta decisión, la fuerza cósmica del hábito empieza a operar y la semilla germina Y se incubó en la oscuridad antes de llegar a ver la luz del día Hace poco tuve un problema renovando mi licencia de conducción debido a que mi nombre no coincidía con mis otras identificaciones Cuando se produjo el arroyo, se lo hice saber a la agencia que había emitido la licencia pero se negaron a corregirlo Así que ahora, después de casi una década de renovación, mi licencia fue denegada En mi segunda visita vine con diferentes tipos de identificación que indicaba cuál era mi nombre correcto y no la forma de abreviar Ya estaba preparada y decidí obtener mi licencia con el nombre correcto antes de irme, puesto que no tenía más tiempo para dedicarla a esta diligencia Con un montón de documentos que incluía mi pasaporte, declaraciones de impuestos, facturas actuales Me acerqué a la gente de inmediato, le indiqué que había traído todo lo que tenía, excepto mi certificación de defunción y que iba a renovar mi licencia Habiendo dicho esto, ya supo que yo no iba a ir sin resultados y después de haber copiado todos los documentos que llevaba, por fin recibió mi licencia renovada por 5 años ¡Éxito! La semilla de esta adversidad es que ahora, otra vez, mi licencia oficial coinciden con mi pasaporte y mi tarjeta de seguridad social Cuando vuelva a necesitar renovar esos documentos en el futuro, todos coincidiremos en el proceso que será más sencillo Si hubiera ido a la oficina que cometió el error ni la impresión, todavía estaría en la fila discutiendo que era la culpa de algunos de sus funcionarios y no la mía Pero, dada la información que necesitaba para corregir el error, reuní los documentos y me armé lo que necesitaba El resultado, mi solicitud fue aceptada y procesada días antes de que mi licencia expirara Y ahora me siento como un joven de 16 años de edad por haber logrado algo burocrático sin haber perdido mi viaje Así que, como siempre, la acción es la clave del éxito Cuando la semilla de la renovación se encuentra en su etapa de incubación, es necesario obligar a las plantulas que se expongan a la luz del día Cuando lo crea, lo verás y hasta entonces te alegrarás por la flor que recibes como recompensa por tu perseverancia al hacer el trabajo Bendición o maldición Doctor Napoleon Hill, el fracaso es una bendición o una maldición dependiendo de tu reacción ante el mismo Si lo consideras como si fuera un empujón de la mano del destino, animándote a ir a otra dirección y si actúas consecuentemente con esta señal Es casi seguro que la experiencia se te convertirá en una bendición Pero es una maldición si lo asumes como una muestra de tu debilidad y lo aumentas haciendo que genere un complejo de inferioridad La naturaleza de la reacción dará cuenta de tu historia y el resultado final siempre estará nada más bajo de tu control Nadie es inmune por completo al fracaso y todos los enfrentamos muchas veces en la vida Pero también tenemos el privilegio y los medios para elegir cómo reaccionamos ante el mismo Las circunstancias sobre las que no tenemos control tienden a conducir al fracaso y a veces así sucede Pero nada nos impide reaccionar ante el mismo de la manera más conveniente para nuestro beneficio El fracaso es un dispositivo de medición precisa con el cual identificamos nuestras debilidades Proporcionándonos así una oportunidad para corregirla en este sentido El fracaso siempre es una bendición Maravilloso, clave, ¿no? Clave número 23 Comenten, compartan y déjenme saber su opinión Besito, nos vemos en la clave número 24 Gracias por ver el video Gracias por ver el video